11 senadores y 18 representantes a la Cámara apoyan la solicitud de Bedoya para ser el candidato a la gobernación de Antioquia. Sin embargo, Eugenio Prieto y el equipo político de Envigado también están esperando ser ungidos con el aval otorgado por César Gaviria. Teniendo en cuenta que el Partido Liberal tiene abiertas las inscripciones para quienes deseen representar a la colectividad en las elecciones regionales y locales de octubre, que respetuosamente le solicitamos analizar la posibilidad de otorgarle el aval para la gobernación del Departamento de Antioquia a Julián Bedoya Pulgarín, quien se inscribirá como candidato en los tiempos y bajo las reglas que estipula el partido y el cual se ha desempeñado como diputado, representante a la Cámara y Senador de la República por el Partido Liberal. Actualmente, el doctor Bedoya cuenta con el apoyo mayoritario de los congresistas liberales de esa región. La representante a la Cámara, María Eugenia Lopera, y los senadores, John Jairo Roldán y Juan Diego Echavarría, así como el mayor número de diputados y concejales del partido en ese departamento. La campaña del candidato Esteban Restrepo ha empezado a recibir impulso significativo. Ya ha logrado reunirse con 12 congresistas que han expresado su respaldo a su candidatura. Estos encuentros tuvieron lugar en el Capitolio Nacional de Bogotá. Adicionalmente, según fuentes al interior del Pacto Histórico, 10 de los 11 partidos de la coalición estarían dispuestos a entregar coaval al exsecretario de Gobierno de Medellín. Juan Diego Gómez recorrió distintas subregiones de Antioquia. En mayo nos caminamos a Antioquia. Recorrimos el Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nordeste, Norte, Occidente, Oriente, Suroeste, Urabá y Valle de Aburrá. Conversamos con los antioqueños sobre sus preocupaciones y las soluciones que juntos vamos a llevar a cabo con autoridad, confianza y desarrollo. En el panorama político, ayer fueron peleas, hoy fueron alianzas, así de dinámica es la política y más en época electoral.